Muchas gracias por el tiempo que nos das para ver las noticias. Platícanos, este informe que presentaron habla de que hubo, hay una reserva en materia de recursos, pero parte de este informe nos dice que gran parte de los recursos destinados a esto fueron para capacitación, parte que se está reservando. Mi duda es, ahorita con estos intentos de reforma que se quieren hacer al sistema, todos van enfocados a que no está capacitado el personal para la implementación ya del nuevo sistema. ¿Qué falló entonces en esta capacitación? Pues mira, en términos de recursos tenemos que ver dos cosas. Se invirtieron casi 15 mil millones de pesos durante todo el proceso de implementación y de esos aproximadamente el 40% fueron para capacitación. Se capacitaron miles de personas durante todo el proceso, sin embargo creo que el problema no es un tema ni de recursos ni del número de personas capacitadas, sino de la calidad de la capacitación que se dio y de la planeación o qué tan planeada y pensada estuvo esa capacitación. Es cierto que desde el inicio de la implementación en 2008, por lo menos a partir de 2010, que fue que nació la CETEC, que era la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma, se iniciaron las acciones de capacitación, pero no se trataron de acciones integrales, planificadas, que fueran continuas o basadas en diagnósticos, por ejemplo, para identificar en dónde estaban los puntos más débiles de los operadores. Simplemente fueron acciones aisladas que no tenían sostenibilidad en el tiempo porque tampoco se les daba seguimiento y no era una capacitación continua. Entonces creo que el problema, más que, sí es cierto que se invirtió demasiado en capacitación, pero el problema es que la capacitación no fue de calidad y eso es precisamente lo que se está reflejando hoy en las deficiencias institucionales y de los operadores, que no tenemos investigación sólida en las procuradurías, los policías como primer respondiente también no tienen ni ellos mismos no se sienten con las capacidades que les exige como el nuevo sistema acusatorio y por eso es que estamos viendo problemas ahorita ya para la operación como tal. ¿Cuál era la función de la CETEC? La CETEC, como te contaba, era la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma. Sus funciones principalmente eran lograr la coordinación entre todas las entidades federativas y todas las instituciones para que la implementación del sistema acusatorio fuera avanzando durante los años hasta el 2016. ¿Desde qué año se creó? La CETEC fue creada en el 2010, dos años después de la publicación de la reforma y una de sus principales funciones y que era, digamos, un poco lo que hacía que tuviera éxito en que las instituciones y los estados se coordinaran y tuvieran cierto nivel de avance era que distribuía recursos. Para la implementación de la reforma se creó un subsidio federal que era administrado por la CETEC y que era distribuido entre las entidades a través de proyectos específicos que ellos tenían que presentar para infraestructura, capacitación, difusión, tecnología, seguimiento, evaluación. Entonces las entidades federativas presentaban proyectos de mejora para la implementación o para avanzar en la implementación y la CETEC distribuía esos recursos. ¿Y es aquí donde se entregó? Hay 30 millones que están reservados, ¿no? Lo que sucede y lo que nos preocupa un poco es como la rendición de cuentas y la transparencia de cómo se gastaron los recursos. Esto por dos cosas. Uno, porque fue mucho dinero el que se invirtió en la implementación y no se están viendo los resultados realmente, digamos, tangibles en términos de operación de qué sucedió con esa inversión, ¿no? Nosotros tratamos de hacer un seguimiento en la evaluación de hallazgos que hacemos y hay cierta información que no es tan pública, ¿no? En información que nosotros obtuvimos por medio de las plataformas de acceso a la información de transparencia. Hubo cierta información que es reservada, por ejemplo, de cómo se ejecutaron ciertos recursos del subsidio que CETEC dio a las entidades, específicamente información sobre una auditoría que les hicieron por parte de la federación. Esa información fue reservada y ahorita estamos tratando de que no sea proporcionada a través del recurso. Pero por otro lado, hubo aproximadamente 51 millones de pesos que fueron contratados a través de adjudicación directa, que quiere decir que no hubo un concurso de empresas, sino fue un contrato directo con consultoras, empresas para el desarrollo de tecnología, sobre todo, o de infraestructura. Y de estos 51 millones, hay 30 millones aproximadamente en los que la información está clasificada. Es decir, que es difícilmente, o por lo menos ya hay ahí un antecedente para ellos para clasificar la información y no dártela en caso de que pidas, por ejemplo, los contratos y demás. Información que no tendría, ¿por qué? Porque hasta donde está la ley, la única información clasificada tendría que ser el tema de seguridad nacional. Exactamente. El concepto de seguridad nacional, digamos, ha sido muy utilizado como pretexto para negar información, para reservar información. Sin embargo, pues al tratarse de recursos públicos no tendrían por qué ser clasificada ni reservada. Esta información no nos la clasificaron, ¿cómo explicarlo? O sea, no nos dijeron esta información no te la doy a ti, sino que en este documento que fue la acta de entrega-recepción que la CETEC hizo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es la instancia que ahora se encarga como de la consolidación y de la distribución de recursos para la consolidación del sistema penal. La misma CETEC en esta entrega menciona en este documento que esos contratos son clasificados. Es decir, no viene información ahí de los contratos muy detallada o específica, pero mencionan ellos que esa información es clasificada. Entonces, si se hiciera un ejercicio nuevo de acceso a la información, muy probablemente no te la… podrían no otorgártela porque no conocemos por qué razón clasificaron la información de esos contratos directos. ¿Quién era el responsable de CETEC? Durante los años, digamos que CETEC tuvo vigencia, hubo distintos secretarios técnicos. El primero falleció en un accidente con el secretario de Gobernación, de hecho no duró mucho tiempo. Después estuvo Felipe Borrego y la última secretaria técnica fue María de los Ángeles Fromo. Pero fueron distintos tiempos. Entonces, lo que vemos ahora en estos intentos de hacer reformas a la ley, si hubiera un responsable sería el responsable de la capacitación. De que aún no sepa ni siquiera un policía resguardar la zona. ¿Qué es el primer respondiente? Pues, sí, es decir, creo que más bien la responsabilidad era en precisamente cómo se daba la capacitación. Es decir, en que no había una planeación, en que no había un seguimiento para, como te digo, identificar los puntos débiles. Entonces... Porque decía María en el informe que en este tema de recursos y de crear tecnologías para la homologación de los procedimientos, por ejemplo, se invirtió mucho dinero en una plataforma. Y cuando se solicitó que se viera cómo habían sido estos, para sacar ya los datos de cómo había sido la capacitación, los cambios, no existen. O sea, los estados no cuentan con una plataforma, no sé, me imagino, en la que pudieran entrar y ahí solamente es datos. Sí, es que justamente ese es el problema. Te digo, no solo de capacitación, sino en todo lo demás. También se invirtió muchísimo dinero en implementar plataformas tecnológicas, tecnológicas, sistemas de información, que son, digamos, una de las partes en términos como de institucionales o de estructura de las instituciones, más fundamentales, tener sistemas de información, plataformas informáticas, que permitan no solo que las instituciones compartan información, que exista un flujo de información entre ellas, sino que precisamente genere, registren información y generen indicadores para ver cómo está funcionando, cómo va la operación, cómo se están desempeñando los operadores. Y a partir de ahí, pues, ir identificando áreas en las que pudiera haber mejora o tomar decisiones para la capacitación o para incluso cuestiones de gestión. Ese es justo el problema. Y hablando en términos de recursos, es como de las cosas en las que más deberíamos estar poniendo atención. A ver, ¿se invirtió muchísimo dinero en esto? ¿Qué pasó con ese dinero? Como la parte fundamental, el problema fundamental es que no fue una cosa o un proceso planeado. Sí se invirtió en tecnología. Yo no estoy diciendo que no se compraron los sistemas y demás. El problema es que los sistemas no funcionaban. Y eso, ¿qué se debe a que no había como una evaluación real de qué estaba pasando? No había una planeación. Entonces, había muchos sistemas que incluso terminaban siendo desechados y se compraban otros nuevos. En muchos estados llegó a pasar, ¿no? Que tuvieron distintos sistemas informáticos porque el que tenía no funcionaba y demás. Entonces, no, también como que las entidades no aprendieron un poco de la prueba y error, ¿no? Como nada más contrataban empresas, invertían en tecnología y no se veían resultados reales. No hay tampoco sistemas de información hoy que nos permitan hacer un seguimiento integral de la operación en las entidades. Ninguna entidad ni en la federación existe. O sea, acaso en el Poder Judicial Federal ya ellos están implementando un sistema para evaluar y dar seguimiento a los casos, pero también son acciones aisladas, ¿no? Debería haber un sistema. Que todo esto debió ocurrir en esos ocho años, ¿no? Sí, para eso eran los ocho años, para eso era la inversión de recursos, para que hoy ya tuviéramos todas esas capacidades a nivel de institución, a nivel de ingeniería institucional y de capacidad de los operadores. ¿Qué nos dice de este informe que resulta que, si fuera una escala de 1 al 10, pues ninguna entidad tiene condiciones óptimas para su implementación? Si no mal recuerdo hasta donde estaba el informe, el que más tenía era como 38 o 35 o 200. Sí, digamos, nosotros planteamos que el estándar óptimo para la operación, digamos, es mil, ¿no? Sin embargo, tomando en cuenta como el tiempo o lo joven que es el proceso aún para la consolidación, establecimos que un estándar como óptimo para este primer año sería la mitad, ¿no? 500, o sea, que tuvieran ese nivel de avance. Lo cierto es que ninguna entidad alcanza ese nivel de avance, ¿no? Guanajuato, que es la que está como más avanzada que las demás, o por lo menos el año pasado así fue, tiene, sí, aproximadamente 358 puntos, me parece. Es decir, sí, no hay una… No hay, no se ve reflejado, ¿no? Todos los esfuerzos en términos de recursos, de humanos, de coordinación, no sé, están viendo realmente reflejados en la operación. ¿Esto dónde nos deja como sociedad a los ciudadanos? ¿Dónde tenemos, por ejemplo, este requerimiento de una colago o de personajes de aumentar nuevamente el catálogo de elementos que requieran de la prisión preventiva, argumentando que no hay estas unidades de… Medias cautelares. Medias cautelares. Pues es que justamente, digo, es un poco difícil porque siempre el discurso como del castigo y apelar a la victimización de la sociedad, lo cual es algo real, ¿no? La inseguridad existe si somos una sociedad que se siente víctima y ese discurso siempre va a permear mucho más. Sin embargo, lo cierto es que una reforma de nuevo legal no va a cambiar nada si no se ve como esta parte de… que es como un paso atrás, ¿no? Realmente fortalecer las instituciones para que funcionen como deben de funcionar. Como ser más represivos no va a resolver los problemas que ya tenemos, ¿no? Y simplemente nada más van a generar más problemas. Entonces, en términos de sociedad, creo que lo que tenemos es que exigir que se creen las condiciones. Es decir, es solo poner un parche. Si nos están diciendo no existen o no están fortalecidas las unidades de seguimiento de medidas cautelares, entonces tenemos que reformar la ley. Eso es solo poner un parche, pero porque lo que tenemos que hacer es exigir, a ver, no, lo que tienes que hacer es fortalecer las unidades de medidas cautelares, fortalecer las instituciones de procuración de justicia para que generen investigaciones de calidad que puedan realmente esclarecer los hechos, ¿no? El papel como sociedad creo que ese es el que tenemos que hacer, exigir que más bien realmente hagan su tarea y rindan cuentas de toda la inversión que ya se hizo, que son recursos públicos y que en cierta medida, pues, son recursos que nosotros terminamos pagando como ciudadanos, ¿no? ¿A dónde están los resultados de esos recursos? Para poner el otro lado del discurso, cuando hablan de que, de esto que dices, ¿no? Estable como a la gente, pues, el argumento de que si hay violencia hay que castigarla con cárcel, el otro argumento sería el nuevo sistema de decirle a la gente, que sí, pero que estén en la cárcel, no los pobres y no gente inocente. Son muchas las cuestiones que tenemos que ver. En primer lugar, por ejemplo, en cuestión de prisión preventiva, lo cierto es que la prisión preventiva no es un éxito del Estado, no se está resolviendo el caso, simplemente estás encerrando a una persona que no se sabe si es realmente culpable o inocente, mientras se decide si sí lo es, ¿no? Lo están vendiendo como si eso fuera ya un éxito de ellos, ¿no? Y realmente no pasa, ahí solamente le das a la policía la facultad de decidir a quién quiere tener encerrado o no. Es decir, si a ti te detienen el día de mañana por cualquier cosa, el policía puede decir como, ah, lo detuve con un arma, por ejemplo, que es uno de los delitos a los que quieren poner la prisión preventiva oficiosa. Entonces, ahí ya no es la facultad, el juez ya no puede decidir si realmente eres una persona que representa un peligro para la sociedad o para la víctima o para el proceso mismo, sino que automáticamente tienes que ir a prisión solo porque, es decir, le facilita el trabajo a las policías y a las procuradurías, porque ellos, aunque después se pueda determinar que fue un delito distinto o que no hubo posesión de armas, con que ellos digan, o que el proceso se inicie por portación de arma, por ejemplo, ya en automático te dejaría en prisión, ¿no? No sería facultad del juez decidir o no. Por otro lado, creo que la idea de la prisión preventiva es la que más nos están tratando de vender porque es la que más pega, ¿no? La idea del castigo y, como te digo, ante una sociedad que se siente insegura, pues es muy poderoso a veces ese discurso. Sin embargo, hay otras cuestiones que se están proponiendo que son aún más preocupantes y que incluso implicarían ir más atrás desde donde ya estábamos con el sistema tradicional, ¿no? Como permitir que los policías declaren en un juicio sobre algo que alguien más les dijo, ¿no? Entonces ahí también, o sea, le están dejando a la policía la arbitrariedad absoluta de fabricar pruebas, de imputar delitos falsos, etcétera, porque la ley permite que ellos digan como, ah, sí, a mí fulanito de tal me contó que vio que él estaba en ese momento ahí o fue quien tenía el arma de fuego, por ejemplo. Permite también, por ejemplo, que el Ministerio Público pueda leer la declaración del imputado por escrito en juicio, ¿no? Y eso también incentiva, como sabemos, el sistema funcionaba bajo tortura, con la confesión, entonces incentiva a que de nuevo el Ministerio Público coaccione o fuese a las personas a firmar declaraciones falsas o declaraciones no verídicas y él los puede exponer en juicio. Es decir, hay cosas que son todavía más graves y que también sí nos ponemos en términos de sociedad, a ti te puede pasar el día de mañana. Es decir, siempre nos sentimos más como una potencial víctima, pero no somos suficientemente conscientes de este poder que se le da a la policía y al Ministerio Público contra los ciudadanos. Es decir, el día de mañana te pueden detener y muy fácilmente pueden fabricarte un delito, inventarte pruebas, ¿no? Entonces, creo que como sociedad también tenemos que ponernos en esa situación, que a veces es más difícil porque no te asumes tú como un potencial imputado nunca. Es como yo no hago nada malo nunca, pero... Sí, lo cierto es que es real que existen las detenciones arbitrarias, es real que existe la siembra de pruebas en retenes o... que si te agarran después de una fiesta con tus amigos, es real que a los policías les piden ciertas metas de detenciones, es real que a los ministerios públicos les piden también como metas de asuntos, etc. Entonces, ellos tienen incentivos perversos dentro de sus instituciones también para ser arbitrarios, ¿no? Y la ley les está permit... o les quieren permitir con la ley, pues tener este poder y estas facultades absolutas para ir en contra de los ciudadanos. Y creo que es algo que también tenemos que estar conscientes de eso. Por último, entonces, ¿hoy quién es el responsable de la implementación? ¿Y también tiene recursos? La implementación, digamos, formalmente culminó en 2016. O sea, la implementación tal cual de la instauración del sistema inició en 2008 y de acuerdo con la Constitución terminó el 18 de junio del 2016. Lo que ahora, digamos, inició fue un proceso de consolidación, que es como le han llamado las autoridades. En realidad, para nosotros, sí la implementación no ha terminado, puesto que el sistema todavía tiene muchas brechas y deficiencias, ¿no? Entonces, lo más urgente es atender estas brechas para que efectivamente ya el sistema se haya implementado de manera óptima. Porque un proceso de consolidación lo que implica es iniciar un proceso de seguimiento y evaluación para ya en la operación identificar qué cuestiones están siendo débiles y con base en eso ya implementar mejoras. Eso es la consolidación. Pero en realidad ahorita seguimos en un proceso de implementación porque todavía hay instituciones que no existen o, por ejemplo, las unidades de medidas cautelares todavía no están totalmente fortalecidas. A nivel federal la pena se creó un año después de que en principio terminó la implementación. Entonces, para el proceso de consolidación, el Ejecutivo Federal designó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y sí tienen recursos, también tienen fideicomisos y ciertos subsidios. Sin embargo, también nos preocupa que es un enfoque totalmente de seguridad pública. Los recursos que existen son para seguridad pública. Esto deja fuera a las defensorías, que también todavía tienen muchas brechas por atender. Fueron de los actores a los que más se les desatendió en el proceso de implementación. Las defensorías públicas quedan fuera, los poderes judiciales quedan fuera de este esquema porque el Secretariado solo tiene facultades en seguridad pública, que sí abarca policías, atención a víctimas, procuradurías, pero no tiene una visión integral del sistema de justicia en su conjunto. Como eso, como un sistema que está formado por eslabones que funcionan juntos en granes, que si uno no funciona bien, el sistema no va a funcionar. Entonces, creo que fue un error el haber, digamos, cesado funciones de la CETEC. Si bien era una instancia que funcionaba para la implementación, lo que debió pasar es que se evolucionara hacia una institución para la coordinación del proceso de consolidación, pero que efectivamente tuviera facultades con todas las instituciones y con todas las entidades, porque el esquema nuevo sí está dejando fuera a actores muy importantes en el proceso. Gracias a ti.